... Muy bien, ahí está entrando Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy. Acaba de terminar, en realidad hace un par de horas nada más. Acaba de llegar aquí a los estudios de TN Gerardo Morales, es integrante de la reunión y además uno de los hombres más importantes del radicalismo, recordemos que los gobernadores radicales, los tres gobernadores radicales, tanto Gerardo Morales, como Alfredo Cornejo, como Gustavo Valdés, estuvieron en la reunión, fueron parte importantísima de lo que se planteó. Hay mucha información, es un día caliente para el gobierno, un punto de inflexión, hay un antes y un después en la gestión de Macri luego de la reunión de hoy. No ha hablado nadie todavía de la reunión, salió Marcos Peña a decir que no iban a hacer declaraciones, ninguno de los ministros que participaron, ninguno de los gobernadores, también estuvieron María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, ninguno de ellos quiso hablar, quiso contar cuál era el contenido, cuál era el resultado finalmente de esta cumbre en La Rosada. Aquí estará con nosotros, está entrando en este momento, ahí lo ven al estudio de Ya Somos Grandes, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, que nos contará todos los detalles de esta reunión tan importante y que tanta expectativa política ha generado en un instante nada más. Pero este programa va a tratar ese tema y otros, por supuesto, con muchísima información. En un ratito, en un segundo, estaremos planteando por qué el día de hoy es un punto de inflexión para el gobierno, por qué el gobierno está en una situación de apostar a todo o nada de cara a las elecciones. Hay muchas novedades dentro del gabinete de Mauricio Macri y, por supuesto, toda la información. Santiago Fioriti, estuviste ahí, estuviste hoy en Casa de Gobierno. Estuve en Casa Rosada, Diego, te voy a contar quiénes fueron a la reunión, qué se habló, cuáles fueron los secretos y qué anuncios prepara el presidente de la nación para el miércoles que viene. Pero, además, te voy a contar qué pasó entre Macri y Martín Lustó. Se vieron cuatro veces en el último mes. Y tres veces en una semana. Tres veces en una semana, hablaron por teléfono. Hay algo ahí. Hay de todo. Hay muy frecuentes las reuniones entre Martín Lustó y Mauricio Macri. Pero, por supuesto, información económica, reunión básicamente económica. Marcela, buenas noches. ¿Cómo va, Diego? Bueno, vamos a contarte un poco con Santi de qué se tratan las medidas económicas también que prepara el gobierno. Si alcanzarán o no, eso lo vamos a dejar después a que cada uno tenga el criterio de poder razonarlo. Pero también vamos a tener spoiler esta semana y te vamos a contar, después de las PASO, qué va a pasar con la inflación y con el dólar. Muy bien, y atención. En el día en el que Cristina Kirchner pedió permiso para volver a Cuba, del 20 al 30 de abril, la justicia no le cree a Florencia Kirchner. Lucía, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Vamos a charlar de la situación de Florencia Kirchner y el pedido de Cristina Kirchner para viajar. Una fecha posterior a la fecha que Florencia tiene que regresar a la Argentina, que es el 15 de abril. Cristina pidió irse el 20 al 30 de abril a Cuba, compañera, su hija. Mañana la justicia va a decidir si la autoriza o no a la expresidenta, pero te vamos a contar los puntos más importantes sobre los cuales los jueces quieren ahondar porque no terminan de estar convencidos de los argumentos de la defensa de Florencia Kirchner. Muy bien, y Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, radical, de los más importantes del radicalismo aquí en el estudio, el único que habla después de la reunión está aquí en Ya Somos Grandes, es presentado por Despegar.com. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Muy bien, y comenzamos así el programa de hoy, contándote lo que es nuestra idea de lo que está pasando. Hay mucha información. En un rato vamos a estar compartiendo los detalles, los secretos, ¿sí?, de lo que fue esta reunión cumbre entre Mauricio Macri y los dos sectores que hay hoy bien identificados dentro del gobierno. Hay dos grandes grupos. Nosotros lo veníamos contando aquí en el programa, lo ha hecho Santiago Fioriti, desde los primeros programas ya el año pasado, diciendo que estaba esta división. Finalmente ahora se ve, es patente y está expuesta. Hay un grupo grande, el ala política del gobierno. Y por otro lado, el sector más chico, el núcleo más duro, vinculado al presidente, en un rato te lo vamos a estar contando también. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, acaba de llegar de la reunión, va a poder contarnos información. Pero decíamos, hay un punto de inflexión en este momento. Hoy acaba de ocurrir en la Casa Rosada. El gobierno a todo o nada. Se dieron cuenta en el gobierno, algunos consideramos que algunos meses tarde lo han hecho, pero finalmente pareciera que se dieron cuenta que si no se corrige el rumbo económico de la Argentina, si no se generan algunas medidas de alivio, sobre todo para el bolsillo en el día a día de la clase media, de los sectores más afectados por la crisis económica, se empezaba a complicar y muy fuertemente la pelea electoral de agosto, de octubre y probablemente también de noviembre, que será ese el mes en el cual haya probablemente balotage en la República Argentina. Ayer telenoche decía, el último cartucho del gobierno, nosotros planteamos, el gobierno a todo o nada. Miren lo que decía Rogelio Frigerio, integrante de este grupo de el ala más política, el ala más crítica dentro del gobierno que dice, tenemos que seguir en Cambiemos, tenemos que seguir para adelante, pero modificando el rumbo. Dice Rogelio Frigerio, por la difícil coyuntura necesitamos medidas que alivien el bolsillo y la situación de los más vulnerables. Decíamos, Frigerio forma parte de este grupo que encabezan María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Carolina Stanley, dentro del círculo más vinculado al presidente de la nación, pero sobre todo, y desde hace unos días con muchísima fuerza, lo integran varios radicales, entre ellos Gerardo Morales, que está aquí con nosotros, gobernador de Jujuy, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, en algún sector, por ahí un poco más alejado, no participó de la reunión de hoy, pero debe tener también injerencia Ernesto Sanz, otro hombre importante del radicalismo. Y del otro lado, tenemos al grupo más chico, al círculo más cerrado del presidente, que hasta ahora tenían una posición más dura, más ortodoxa, más inflexible, que son, naturalmente, el propio Mauricio Macri, Marcos Peña, Jaime Durán Barba, y también ahora Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda de la República Argentina. Frase justamente de Gerardo Morales, que está aquí esta noche con nosotros, la leemos y luego la analizamos con el protagonista. Dijo, hay que tomar medidas urgentes para frenar la inflación y redefinir el esquema de tarifas en la República Argentina. Este grupo hasta ahora estaba relegado, hasta ahora había participado de algunas reuniones, hubo fotos también. ¿Se acuerdan ustedes aquel fin de semana en la Quinta de Olivos, tan agitado, en el cual ofrecieron varios ministerios? Uno a Martín Lustó, del quien también hablaremos esta noche. Finalmente no pasó demasiado. Aquí había contado en su momento Santiago Fioriti, que más allá de los cambios, que por ahí habían sido más maquillaje que otra cosa, seguía siendo Marcos Peña el que tenía el poder y el que tenía la decisión. Desde hace algunos días a esta parte, con esta incursión fuerte del radicalismo, empezaron en el gobierno a prestarle más atención a este grupo de dirigentes más políticos, como se los dice dentro del gobierno. ¿Por qué? Una de las explicaciones puede ser esta. Miren la frase de Jaime Durán Barba, asesor estrella del gobierno y además integrante del sector más duro. ¿Será Macri o Cristina? Están codo a codo. Las encuestas empezaron a mostrar que Cristina sigue creciendo y que el presidente sigue cayendo y finalmente entendieron, aquellos que estaban en el sector más ortodoxo del gobierno, que algo había que hacer, que algo había que modificar. Algunas definiciones del día de hoy, de algunos integrantes de la reunión con los que estuvimos conversando, después estaremos con Morales en primera persona, por supuesto. ¿Qué dicen? Dicen que haber sumado a los radicales les dio más fuerza a este grupo, les dio más espesor político, más contundencia a la hora de reclamar y de pedir estos cambios. Dicen que antes los llamados de atención que hacía este grupo no tenían demasiado asidero en el gobierno, que no eran muy tenidos en cuenta, pero que en los últimos días ya apareció un gobierno mucho más permeable a la crítica interna, a la del propio gobierno. Algunos son duros con Peña todavía, pero dicen que no saben si la actitud de Peña más dialoguista, más permeable, es genuina o es justamente por una cuestión de conveniencia política, pero consideran que eso no es importante, sino que simplemente es positivo. Sea cual sea el motivo por el cual el gobierno está un poco más abierto que antes, lo consideran positivo. Y doy una frase que me pareció muy impresionante. Se armó un espacio de discusión hacia adentro del gobierno como nunca antes había habido en estos cuatro años. El gobierno dispuesto a charlar. Y algunos están llamando a este plan o a esta serie de medidas que va a anunciar el presidente Mauricio Macri la semana que viene, el plan Empatizar. Creen que lo importante es empatizar con un sector de la sociedad que probablemente haya votado a Mauricio Macri en el año 2015 y que ahora se encuentra con una dificultad económica importante y por eso consideran que deben ser escuchados y tenidos en cuenta. La última frase, vamos rápidamente con Morales, la dijo justamente Marcos Peña al salir de esta reunión. Todavía nadie habló de la reunión, va a hablar Morales con nosotros. El paquete de medidas las dará a conocer el presidente el próximo miércoles. Así que aquí estamos, con este panorama le damos la bienvenida y le agradecemos al gobernador Morales. Buenas noches. Un gusto, ¿qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo están? Primeras conclusiones de esta reunión tan importante, de esta cumbre en la Casa de Gobierno. Bueno, creo que una buena reunión, no es la primera. Ya habíamos empezado la semana pasada con una agenda bastante intensa, con una posición, yo diría, bastante parecida de los cinco gobernadores, posición muy realista sobre la situación de María Eugenia Vidal. de Rodríguez Larreta, bueno, con Alfredo y Gustavo, que veníamos desde la reunión de Corrientes el año pasado con algún tema de tarifas que habíamos planteado ya. Y desde la reunión de Corrientes, donde habíamos vuelto a insistir sobre la necesidad de tomar algunas medidas que tengan que ver con la economía real. ¿Precios, tarifas? A ver, yo no voy a hablar del conjunto de medidas que, la verdad, que repasamos una a una hoy y otras que están todavía trabajándose, porque forman parte del anuncio que va a hacer el presidente, que ya venía trabajando el gobierno, muchas medidas. Si me parece que este es un dato importante, el propio gobierno ya había empezado a hablar de algún tipo de medidas que tengan que ver con la economía real. Nosotros aportamos un documento también importante, bueno, les tocó también a los gobernadores del PRO, a María Eugenia, a Horacio, y nosotros aportamos también un conjunto de medidas que tenían que ver con las pymes, con economías regionales, con algunas medidas que propendan al desarrollo, el tema del consumo. Así que, bueno, han sido... nosotros habíamos enviado nuestro borrador antes, trabajaron distintas áreas del gobierno. ¿Creen que se demoró demasiado el gobierno en escucharlos a ustedes? Bueno, me parece que el gobierno estuvo enfocado en la crisis, que en verdad fue una crisis que se podía haber llevado puesta a cualquier gobierno, una crisis muy dura. Fue, dice. La crisis cambiaria. ¿Se terminó la crisis? No, yo creo que no. Me parece que estamos todavía con los coletazos, la crisis fue como una inundación que de pronto, bueno, se retira y tenés que reparar todo. Espero, lo que dicen las autoridades de economía, Nico Dujovne, es que el mercado cambiario tiende a estabilizarse, eso yo creo que es muy importante. Me parece que los que tratan de mover olas ahí, conspiran contra la situación de todos los argentinos. ¿Quiénes son esos? No sé, sectores, o por ahí estamos ya entrando, entramos en una campaña hacia octubre y... Por cuestiones políticas, digo, ¿no? Que se entienden, pero que yo creo que no le hacen bien a la situación. Yo creo que ha estado enfocado en eso. Nosotros hemos planteado la necesidad de tomar medidas que tengan que ver, y yo creo que hay una convicción de esto. Es decir, yo inclusive esta mañana hablé casi media hora con el presidente. ¿Qué hablaron? Que me llamó por teléfono. Hablamos un montón de cosas, pero yo, a ver, lo importante es que yo lo vi bien parado desde el punto de vista de que comprende la situación, de que acá se han hecho, se han tomado medidas que eran estructurales, es decir, el presupuesto equilibrado, el tema del déficit fiscal, el ordenamiento de la macro, que eran medidas como esenciales y básicas. Pero bueno, también está el tema de la economía real y la gente que está muy mal. Yo lo vi bien parado al presidente. ¿Se cometieron errores ahí? ¿Usted cree que el presidente cree que se cometieron errores? Yo creo que sí. Yo creo que sí se cometieron errores. Me parece que fue muy ingenuo el Banco Central desde fines del 2017 hasta, a ver, en abril anunciamos la baja de la pobreza. Después te revienta una crisis cambiaria, que lo que produce una crisis cambiaria es aumentar la cantidad de pobres, porque gente de clase media que termina en la pobreza. Entonces, esto es lo que está pasando en el país. Y la gente está muy mal. Y los sectores, hay sectores de la economía que están muy mal, salvo el turismo y algunos sectores que ganaron plata. Los bancos ganaron plata. Mucha plata. Las empresas de energía, en verdad, lo que perdieron en 12 años, casi que lo recuperaron en 3 años. Entonces, me parece que eran puntos que había que tocar y empezar a revisar situación de cada uno de los sectores de la economía. Las pymes, el comercio, está muy mal. Entonces, ahí había que tomar una serie de medidas y con la gente. Hay un sector de la clase media que está padeciendo la suba de tarifas. ¿Usted dijo que va a haber un retoque o se van a revisar? ¿Puedo asegurar eso? Va a haber un capítulo de tarifas. Desde que llegue, ¿qué crees que...? No, es que es un tema muy importante y me parece que el gobierno nunca quiso tocar tarifas. Y además pisa en la inflación. Va a haber un capítulo de tarifas, que yo creo que es ineludible. Pero lo cree también el gobierno. Ahí hay un cambio. El presidente y Marcos Peña. Esto es importante. Estuvimos una reunión importante con Gustavo Lopetegui. Es muy importante que usted está diciendo, va a haber un capítulo. Dentro de lo que se habló hoy, se habló del tema tarifas. Se habló. Porque es de las cosas que más... Se habló, se habló del tema del consumo, se habló del tema de las pymes, se habló del tema del desarrollo. Es un conjunto de medidas. Hay temas que siguen. Yo, a algunos les comentaba, el día martes tengo una reunión por un tema puntual que, bueno, puede que se anuncie el miércoles o no, pero hay temas que siguen en la agenda, que tiene que ver con el bioetanol, por ejemplo. Una reunión que vamos a hacer con ingenios de Tucumán, ingenios de Jujuy, ingenios de Salta, es decir, con cañeros, porque es un tema específico para un sector. Y así, en muchos sectores de la economía, hay problemas como específicos que tienen que ver con un trabajo de ingeniería que se está haciendo. Dante Sica, yo siempre lo dije, vine una vez a este programa y dije que al que le tocaba actuar es al Ministerio de la Producción y lo está haciendo. No estuvo en la reunión hoy. Hoy no estuvo Dante, pero estuvo todo su equipo. Estuvieron, bueno, fueron los que trabajaron a partir de los papeles que mandamos, a partir de lo que ellos venían trabajando, no es cierto, una serie de temas. Estuvo gente del Banco Central, la FIP. Sí, fue números. Estaba Leandro Cuchel y el titular de la FIP también. Obviamente, Gerardo Morales, hay cosas que no puede comentar. Es lógico, es entendible. Lo dijo el propio Peña, lo va a anunciar Macri en persona la semana que viene. La reunión, dice, fue positiva. Es una reunión importante. Hubo un cambio, evidentemente, en el gobierno. Está más permeable a lo que el radicalismo viene planteando hace varios meses. Ya la habíamos escuchado hace rato, el radicalismo, hablar de tarifas y demás. Nosotros tenemos alguna información de lo que ha pasado, Gerardo, así que queremos también compartirla con el público. Porque estuvieron trabajando desde temprano, tanto Santiago como Marcela, y en Casa de Gobierno. Información política, Santi, ¿qué pasó? Más allá, obviamente, del aporte esencial que hace aquí uno de los protagonistas. Desde lo periodístico, lo que pudiste averiguar, ¿qué tenemos para contarle a la gente? Lo que tenemos para contar es que el gobierno se juega, efectivamente, la última bala, la última posibilidad de cambios antes de las elecciones. El sector más político estaba pidiéndole a Mauricio Macri que interviniera con algunas medidas que Macri, insistimos, no quería tomar, como por ejemplo el tema tarifas. Por eso insisto tanto en esto. Eso es fundamental. El gobierno no quería tocar tarifas. A mí me dicen que algo va a haber, incluso se está evaluando de que en términos de electricidad va a haber cuotas para pagar los aumentos. Eso es lo que está evaluando el gobierno. Después ahí me dicen también que están pensando algún gesto importante para la clase media. La clase media es la más afectada y es la que le posibilitó a Macri llegar al poder. Allí están dirigiéndose, por ejemplo, los trabajos de Focus Group, que hizo Jaime Durambaro, que contamos algo la semana pasada. En esos Focus Group salta que el propio electorado de Macri está diciendo no llegamos a fin de mes. Pregunta delicada, Santi, vos que conocés mucho ahí la intimidad del poder. ¿Por qué recién ahora? ¿Por qué recién ahora este sector más duro? Digo Peña, digo Durambaro, digo el propio Macri, por Iduhomne, empezó a entender esto que el radicalismo venía planteando, que Vidal venía planteando, que Larreta venía planteando. Toda gente de confianza y que integra el gobierno desde el principio. Hay un dato insoslayable que es el siguiente. Macri, le prometieron a Macri en enero y febrero que la inflación iba a bajar. Eso no ocurrió y de hecho me cuentan a mí que este mes, marzo, cuando se conozca la inflación, es posible que esté por encima del 4%. Sería el número más alto del año. El gobierno está muy preocupado por la inflación y entiende que si no hay medidas para reactivar el consumo y para atar los precios de algún modo, que este es parte del paquete de medidas que van a anunciar, la inflación puede seguir subiendo. ¿Usted ha sentido, digamos, tiene el mismo dato de la inflación de 4 puntos? Sí, sí, sí. Es una inflación altísima. Por eso es que había que tomar medidas en un paquete de medidas que tengan que ver con reactivar, con el consumo, con el tema precios. Va a haber algunos anuncios y algunas medidas y algunas acciones en ese sentido. Porque en verdad, bueno, el problema de la inflación también es que después hay sectores que son formadores de precios, algunos, no digo todos, pero en general lo que ocurre es la propensión, en un cierto, abusarse de la situación. Bueno, pero el gobierno siempre tuvo una política de libre mercado que fue lo que lo diferenció del kirchnerismo. Bueno, sí, por eso no hay que ser tan ingenuo con algunos formadores de precios, digo, ¿no? Pero bueno, va a haber algunos temas que tienen que ver con eso, con alimentos básicos de la canasta familiar, pero bueno. Le puedo trasladar, perdón, la pregunta que le decía Firiti. ¿Por qué el gobierno entendió este cambio? ¿Fue por encuestas? ¿Fue por la propia calle? ¿Fue por algún número macroeconómico? ¿Fue por la propia insistencia de ustedes del radicalismo, de este sector más político que planteábamos? ¿Por qué hizo este cambio? ¿Por qué la reunión de hoy existió? Por Durán Barba seguro que no, porque hay que darle una brújula a Durán Barba, chicos. Porque en verdad creo que, estuve en alguna reunión, pero no sé cuál es la percepción que tiene. Me parece que la propia realidad, esto que pasó, que había expectativas de que la inflación iba a plancharse un poco, eso no ocurrió. Reitero, se han hecho cosas, se han tomado medidas importantes. Yo lo he visto bien parado al presidente en ese punto, está bien. Pero bueno, se sale, está viniendo de una crisis que era casi terminal para cualquier gobierno. Entonces, es muy difícil la situación y es difícil para la gente. Y es difícil para el comercio y para las pymes. ¿Usted le plantea a Macri esto que piensa de Durán Barba? No, sí, hoy se lo dije. ¿Y qué le dijo? Cate, hoy. ¿Y qué le dijo? Eso no le voy a contar. Muy bien. Porque sí, bueno, es un hombre clave. Macri lo defiende siempre de Durán Barba. Muy consultado por el presidente. Le dije un poco algo de Durán Barba y le dijimos a Marcos que sería bueno que deje de hacer notas Durán Barba, salvo que sea candidato. Sí, que venga el programa y no dé más. Y no dé más pasaje. Que cierre la boca Durán Barba. Durán Barba, por ejemplo, que se presente el candidato. ¿Que cierre la boca y se presente el candidato? O que se presente el candidato. Pero cree que le hace ir a... El tema no es Durán Barba, pero el tema no es Durán Barba. Claro, imagino que hay un concepto de los que advierten que les gusta. Yo creo que hay algo también muy importante, que es que la política está tomando decisiones en estas materias. Me parece que lo que estaba faltando era política, en algún sentido. Y yo creo que eso, inclusive, ha sido hasta convocado por el presidente. El propio presidente ha planteado en un momento, bueno, vengan, hablemos de estos temas porque esta es la situación. Y me parece que, bueno, espero, se van a anunciar un paquete de medidas, se va a seguir trabajando en otros. Es decir, me parece que lo importante, la señal importante es, bueno, hay un monitoreo de situación. Estamos con los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Y se está viendo la situación. Que el gobierno se muestre como un gobierno que sabe lo que está pasando. Que es algo que hasta ahora no venía ocurriendo, porque el propio Marcos Peña, cada vez que daba alguna entrevista o algo, decía que este era el rumbo, que la cosa estaba bien. Pero Marcos a veces tiene que hacer ese rol, pero Marcos es consciente de la situación. Entonces, hemos tenido siempre buen diálogo. Y yo diría que han sido reuniones, la semana pasada ha sido un poquito más dura, pero... Se pelearon un poquito, ¿eh? Pero, no, no sé, hoy cruzamos información, a veces, ¿no es cierto? Todavía tenemos que seguir viendo situaciones, pero me parece que ha habido un buen clima, hay buena predisposición, y lo importante es que se tomen un paquete de medidas que, como digo, toque distintos aspectos de la crisis que tenemos. Y me parece que eso, los sectores van a empezar a ver, ¿no es cierto?, que pueda haber otro tipo de reglas de juego, y mejorar la situación y ver cómo lo hacemos todos. En un marco político muy difícil, donde si no hay acuerdo, donde si no participan, tampoco hay para la oposición, ¿no es cierto?, para que nadie tire de la soga. Porque ninguno de los candidatos a presidente, yo estuve en el CIPEC con Roberto Labaña, que él ratifica lo que pasaba, el esquema de la época dual de Alfonsín, después de la salida de la convertibilidad y los primeros años de Néstor Kirchner, donde casi que había un gobierno de coalición, ¿no? Había distintos sectores, distintos partidos políticos, ni tanto para nosotros, para Cambiemos, o el que pretenda gobernar la República Argentina, si no hay un acuerdo básico de las fuerzas políticas, si no retomamos el diálogo y terminamos de resolver el tema de la grieta, me parece que es muy difícil lo que viene. Hablando de esto, hablando de la grieta y de tarifas, en un instante nada más, Pagano, Marcela, nos va a contar cuáles son las medidas del gobierno, qué va a pasar con los precios, qué va a pasar con las tarifas, con el crédito en la Argentina, también materia muy importante, cosa que el gobierno anunciará, detalle más, detalle menos, el miércoles, según dice Marcos Peña, el propio Macri lo va a hacer. Habló Susana Jiménez hace un rato, nada más, aquí con Todo Noticias, en el programa TN Central, varias definiciones fuertes y contundentes de Susana, incluso desde lo económico, obviamente, no como una experta, sino como una ciudadana, como una persona importantísima de los medios que acaba de hacer roba en Uruguay, habló del tema, pero también los chicos le preguntaron de política y esto decía, mírala. Yo me decía, te juro que a partir de abril no hay aumento, o sea, yo tenía un planeado así, no entiendo, no me explicaron por supuesto cómo ni nada, pero me juraron todos, estuve por lo menos con cinco tipos importantísimos, que no voy a nombrar, pero súper importantes, y que no con el presidente, porque estaba con los reyes, y juraron que se terminaba, sí, la verdad que no entiendo, no entiendo, también es cierto, Nico, que algunos comerciantes aprovechan y suben demasiado, suben esperando la próxima subida, no sé cómo explicarte, se adelantan a los precios, hay de eso, hay mucho de eso, también, yo pondría, no sé, congelaría los precios de la comida, o por lo menos la básica. Ahí está, Susana Jiménez, del Sentido Común, no plantea, hay algunos comerciantes que se aprovechan, algo decía usted parecido, gobernador, recién, hay que congelar precios, ella usó la palabra congelar, que los deje helados, pero algunos integrantes del gabinete, no es la palabra que quisieran usar, pero coincide con este punto de que hay algunos comerciantes que se aprovechan un poco y de que habría, que generan un control más férreo de los precios. Comparto, comparto esa opinión, no hay que ser economista para darse cuenta. Pero igual, digo, este gobierno tiene muchos empresarios, que han sido empresarios y hoy les toca ser funcionarios, parece un poco ingenuo pensar que un empresario no especula y quiere ganar dinero, ¿cómo no se dieron cuenta que esto podía pasar? No, a ver, venimos de una crisis casi terminal, que ha tenido concentrado al gobierno en una situación que la verdad que había que atender. Yo digo, el otro dato es que el presidente está al comando de la situación. No hay pérdida de comando. ¿Usted cree que está asegurada? Y este es un dato muy importante respecto de la situación con cabal conocimiento y con los pies sobre la tierra. Entonces, bueno, nosotros el radicalismo aportamos ideas, veníamos planteando situaciones ya desde el año pasado, desde el propio gobierno, no sé si era la política, sector, los que gobernamos, la escuchás a Mario Eugenia Vidal y casi que te dice lo que yo digo, es decir, con Urbano, situación concreta, reunión con comerciantes, que nos pasa a todos, yo ayer estuve con la Cámara de Comercio en mi provincia, con algunos ingenios, y si te chocás con la realidad, que la ve el presidente, entonces, digo, ese dato también es importante cuando hay una situación compleja. Está el presidente al comando. Morales, ¿usted cree que Macri hoy está ganando las elecciones? Es decir, si fuera el domingo que viene, ¿ganaría las elecciones? No, yo no sé. La situación está complicada. Primero, antes de hablar de resultados, si no se resuelve, si no enderezamos el rumbo, si no tomamos medidas que tengan que ver con la economía real y con la gente, primero, yo creo que eso es lo prioritario. Me parece que no hay resultado. Y la gente está enojada con la política, porque tiene razón. Porque obviamente, porque más allá de lo que pasó con una crisis y con un gobierno, se enoja con toda la dirigencia política. Y tiene razón en hacerlo. Entonces, por eso es que lo prioritario es esto. Es verlos. Va a haber también paquetes de medidas desde lo social. Estuvo Carolina Stanley hoy. Y hablamos también de un montón de temas que ya se implementaron y otros que se están implementando. Es decir, para la clase media, para las pymes, para distintos sectores, economías regionales. Entonces, me parece que esa es la agenda que viene. Es la agenda de la economía real, concreta, de la gente que está con problemas. Así que me parece que yo creo que por ahí está el camino. Por eso ha sido importante la reunión de la semana pasada y la de hoy. Y la de hoy. Ahora quiero hablar de Cristina en un ratito, porque hoy salió una encuesta muy fuerte de sinopsis. La publicó Perfil, la comentó también Longobar de hoy a la mañana, que le da a Cristina como posible ganadora en un balotage. Algo que es una novedad que hasta ahora no venía apareciendo en las encuestas. Macri le ganaba en un eventual balotage a Cristina. Apareció este dato. Ahora le preguntamos a Gerardo Morales. Pero, Marcela Pagano, información de hoy, fresquita, recién salida de la Casa de Gobierno. ¿Cuáles son las medidas que probablemente Mauricio Macri anuncie el día miércoles? Mira, empecemos tomando la frase de Susana. Susana Jiménez decía, creo que tenemos que tener un congelamiento de precios. Eso le reclamaba el gobierno. No va a haber un congelamiento de precios y no va a haber un control de precios. ¿Por qué? Porque lo que están diseñando es en el marco de este tratado de precios cuidados un grupo de alimentos, 12 familias de alimentos y de productos de consumo masivo, son los que pesan muy fuerte en la canasta básica. Según me decían a mí, van a ser más de 100 productos. O sea, atención, porque están viendo la cantidad, pero podrían llegar a ser más de 100 productos. Y ellos, esos productos, tienen un peso muy importante en la medición de inflación, en el índice de inflación. Así que no es menor la elección. Ahora bien, ¿por qué no es, y se diferencia el gobierno o pretende hacerlo, lo que hacía el kirchnerismo con precios cuidados, de salir con inspectores y demás? Primero porque reconocen en el gobierno que no tienen la posibilidad, la cantidad de gente como para salir a controlar cada góndola. Pero porque además lo van a hacer preguntándole a cada empresario, que es lo que está haciendo en este momento Dante Sica, qué productos le cayeron en venta y que quiere reflotar la venta. Al propio empresario, usted está vendiendo menos leche. Bueno, ¿cuánta cantidad de leche puede aportar? Es decir, ¿se va a firmar por cantidad de productos para garantizar de este modo el abastecimiento y se va a fijar un precio por un periodo determinado? Y además tarifas y créditos, dos temas importantes de la reunión. Es muy importante el tema de los créditos, porque eso sí va directo a la clase media, Diego. Lo venimos anticipando en Ya Somos Grandes. Vuelve el Procrear, hay 10.000 subsidios que pretende lanzar. La cartera de interior está trabajando en el dinero que involucra esto. Ustedes saben, tenemos al Fondo Monetario detrás, con lo cual lo que es subsidio es un tema de una índole bastante introspección dentro del gobierno, pero sí se van a lanzar. Y la idea, y esto es muy importante, si vos estás buscando un crédito bancario, te habrás dado cuenta que hoy la tasa de financiamiento es de dos dígitos más inflación o más UBA. La idea es que no supere el 8%, es decir, que va a ser una tasa que va a estar muy favorable en relación a lo que se ofrece hoy en el mercado y que además no es solo con la banca pública, es para todos los bancos. Se está garantizando un acuerdo con todos los bancos. ¿Y tarifas? Bueno, y con tarifas, ese es un tema súper delicado. Ya se había hecho esta situación de prorrateo, de pagar el incremento en invierno con el gas, prorratearlo para que sea una tarifa plana y que ese incremento que vos tenés por consumo y por precio, lo pagues un poquito ahora en invierno y otro poquito en verano. Eso lo vas a ver plasmado probablemente, y se está trabajando en otros servicios públicos. Muy bien, hay información importante que está dando Marcela. Palabras más, palabras menos, será el anuncio de Mauricio Macri el día miércoles. Todavía hay cosas que se están trabajando, como nos contaba el gobernador Morales acá. En un rato, Lucía Salinas, hace atención porque también hay información importante desde lo judicial y tiene que ver con Cristina Kirchner, protagonista de lo que hablaremos ahora con el gobernador Morales, y es lo siguiente. Cristina Kirchner pidió permiso para salir del país, para ir a Cuba a visitar a su hija. Esta vez pidió permiso del 20 de abril al 30. Claro, el problema es que la justicia le pide a Florencia que vuelva el 15. O sea que de alguna manera Cristina está reconociendo que Florencia no va a volver en la fecha indicada por la justicia. Y atención porque Lucía Salinas nos va a contar en un ratito nada más por qué la justicia no le cree a Florencia Kirchner. Por qué la justicia considera que todavía hay datos que no terminan de cerrar en la historia clínica, en el diagnóstico, en el planteo, en el pedido de permanencia en Cuba. Así que en un ratito nada más. Gobernador Morales, ¿qué es Cristina hoy para la política argentina y si es hoy el principal rival político que tiene el gobierno? Es un rival político importante. Y me parece que sí, que es el principal rival político. No aparece una tercera fuerza. No aparece. Está como planteada la elección en términos de si volvemos al pasado, si vuelve Cristina, si vuelve debido y muchos de los que están presos, que no estarían presos si no hubiera hecho un cambio al pueblo argentino. A ver, López no hubiera tirado el bolso con plata en el convento si no había un cambio de gobierno. Me parece que está planteado en esos términos. ¿Y le preocupa que pueda volver Cristina a gobernar la Argentina? Más que preocupar, me parece que sería un retroceso. Pero bueno, también nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Eso es lo que está faltando. Perdón, Lucía. En el gobierno, en estas reuniones que han mantenido, ¿escuchó alguna autocrítica por parte de los principales funcionarios del propio presidente? No solo en cuanto a las medidas económicas o metas con las que no cumplieron en lo político. De muchos funcionarios. Sí, me parece que falta un poco de política. ¿Qué significa que falte política? Bueno, esto, percepciones también. Porque los radicales, muchos dicen en off que no había política porque, por ejemplo, no les atendían el teléfono, no los invitaban a la Rosada a debatir medidas. No, eso no pasó nunca. Y siempre que le ha tocado a Alfredo Cornejo, a mí, plantear temas, fuimos escuchados. A veces se han hecho las cosas, a veces no, pero bueno, tampoco te vas a cortar las venas. Claro. Yo sí me parece que en una situación como puntual que había que abordar, que ya lo venía planteando el gobierno, nosotros también, y me parece que eso, ¿no? Y se va a anunciar un conjunto de medidas que yo creo que tienen que servir para reactivar, para salir de la trampa mortal que es inflación con recesión. Totalmente. Esa trampa mortal, porque, a ver, la crisis cambiaría, se podía haber llevado puesto al gobierno. La trampa mortal esta de inflación con recesión también, así que ojo por eso. Y eso tiene que ver con la economía real, eso tiene que ver con las medidas que se están por tomar, que se van a anunciar, tiene que ver con la gente que está mal, ¿no es cierto? Entonces, gente que ha perdido el trabajo, que de pronto no iba a un comedor, que tiene que ir a un comedor, o que tiene que recibir asistencia alimentaria. Clase media, que era clase media y bajó a ser pobre. Entonces, bueno, parece que esa es la agenda, ¿no? Y yo creo que en eso hay racionalidad en cuanto a que la agenda actual es esa concretamente, ¿no? Morales, ¿el radicalismo tiene ganas de que Macri abra la fórmula presidencial y pelear por la vicepresidencia? Mirá, ese, porque viste, después que los radicales lo que hacemos es buscar cargos, ¿viste? Y no me parece que sea prioritario eso, me parece que los temas son estos, inclusive lo acordamos la semana pasada, hablemos después de fines de mayo, de los temas fórmula y candidaturas, porque después junio es como el mes donde ya hay que tomar esas definiciones. Sí, hay que empezar a definir el 22 de julio. Me parece que la prioridad es esta, ¿no? Así que ahí estamos. Vení, Lucía, un segundo, porque quiero compartir con todos esta novedad judicial que hay hoy en la República Argentina. Saben que Cristina quiere volver a Cuba, lo hizo hace poquitos días, va a ser por 10 días, o por lo menos esto es lo que pidió la expresidenta de la Nación, del 20 al 30 de abril. O sea, nos confirma Cristina que Florencia no vuelve, por lo menos por ahora, pero la justicia no le cree a Florencia. ¿Por qué la justicia no le cree a Florencia? Bueno, Diego, la novedad del día, como bien decías, es que Cristina pidió autorización para viajar en una fecha posterior a la que Florencia Kirchner debería regresar a la Argentina, según se lo pidió uno de los tribunales por los cuales va a ser juzgada por lavado de dinero. Ese es el primer dato. Pero la justicia está tratando de ordenar algunos puntos que la defensa viene planteando. A ver. ¿Qué es lo que genera menos convicción en los jueces? La primera información sobre la salud de Florencia Kirchner consideraron que era pobre. Lo único pobre de la familia, mirá. La información sobre la salud. No hay, entre otras cosas, entre toda la documentación que esta semana sí presentó el abogado defensor Carlos Beraldi, el Tribunal Oral Federal 5 consideró que no había soportes audiovisuales de todos los estudios y exámenes que el Florencia se está realizando o que ya le realizaron en Cuba. La justicia lo había pedido. Vos lo contaste acá en el programa. Ya lo había pedido. En el libro Clarín. La justicia le había pedido. La historia clínica en formatos digital y analógicos. No presentaron, no está presentado, no es suficiente al menos. Después, otra de las cosas sobre las cuales se están posando los jueces es que no se explica la gravedad de la dolencia de Florencia Kirchner. ¿Qué tiene efectivamente? ¿Qué tan grave es lo que tiene? Y por otro lado, lo que están pidiendo es que se especifique en función de esto qué tratamientos necesita. Los jueces dicen, nosotros no somos especialistas. Por eso ahora te vamos a contar una audiencia, una reunión importante que va a haber el día lunes para entender qué le está pasando a Florencia Kirchner. Claro, los jueces saben que Cristina y su defensa a través del abogado Carlos Beraldi le piden que Florencia se quede en Cuba hasta culminar su tratamiento pero no saben en qué consiste ese tratamiento. No saben en qué consisten y lo que quiere saber también la justicia es si ese tratamiento se puede realizar aquí en Argentina. Que eso es una de las cosas a las cuales va a haber que prestarle atención. No se cumplieron los plazos de regreso de Florencia Kirchner porque el primer plazo era el 4 de abril. Y otra cosa que dicen en los juzgados federales porque Florencia Kirchner está siendo analizada su situación médica por dos tribunales, es decir, por seis jueces y dos fiscales que pidió irse por un motivo que era un curso de cine vinculado a lo que ella se dedica y que en el medio se descompuso, tuvo una descompensación y que terminó quedándose por otros motivos y que esta segunda etapa nunca tuvo mayor información específica. Esto es lo que dicen los jueces. ¿Qué va a hacer el Tribunal Oral Federal 5? El día lunes a las dos de la tarde va a recibir al cuerpo médico forense. Una cosa que no es muy habitual porque cuando la justicia pide la intervención del cuerpo médico forense, directamente le pide su opinión. Acá va a haber una reunión de los jueces con el cuerpo médico forense y pidieron especialistas en las dolencias que el primer diagnóstico dice que Florencia tiene. ¿Por qué? Porque los jueces quieren saber qué tan grave está Florencia. ¿Por qué no puede viajar en avión? ¿Por qué no está cumpliendo con los plazos estipulados que era el 4 de abril, ahora es el 15 de abril y ya sabemos que por el viaje que Cristina va a realizar tampoco va a volver en esa fecha a la Argentina. Impresionante. Información de Lucía Salinas directamente de los tribunales. La justicia no le cree. ¿Le cree usted a Florencia? ¿Se metió en el caso? ¿Siguió de cerca lo que pasó con la hija de la expresidenta? No, yo a los Kirchner lamentablemente no les creo nada. Nada. Usted trabajó mucho en Jujuy para que finalmente Milagro Sala que le había hecho mucho daño a esa provincia terminara detenida, terminara presa. ¿Por qué cree que Cristina no va a presa? No sé, me parece que por ahí están demorados algunos procedimientos y después, bueno, goza de fueros y está protegida en el Senado. Pero bueno, me parece que tendría que estar presa a esta altura. Gobernador Morales, gracias por haber estado aquí en un día tan importante para el gobierno y para la Argentina, ¿no? Luego de esta reunión clave de la cual seguiremos hablando. ¿Por qué? Porque estuvo Martín Lustó también en la Casa de Gobierno. No participó de la reunión, pero estuvo antes reunido con el presidente Mauricio Macri. La tercera reunión en una semana que tienen Macri y Lustó. ¿Qué pasa entre Macri y Lustó? Toda la información como siempre la tiene Santiago Fioriti. Y atención, el spoiler de hoy de Marcela Pagano es importante. Te va a interesar a cuánto van a estar el dólar y la inflación después de las PASO. ¿Qué va a pasar con el dólar y la inflación después de las elecciones en la República Argentina? Venga, quédate, no te vayas. ¿Querés pertenecer a la comunidad inmobiliaria de mayor crecimiento en el país? Sumate a la comunidad Adrián Mercado, una empresa íntegramente argentina. Hoy es momento de descubrir. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias. Que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones. Eso es vivir mejor. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. En el Caballo de Madera puede entrar a Troya. Malamia. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Auspicia este programa Naranja. Muy bien, señores. Tremenda la cantidad de información en el programa de hoy. Tremendas declaraciones de Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy. Ya está en todos los portales diciendo que a Durán Barba hay que darle una brújula. Que Durán Barba cierre la boca. Enojadísimo, ¿ves, Gerardo Morales? Con el asesor estrella de Mauricio Macri. Vamos con Martín Lustó, ¿eh? Otro de los hombres que anda merodeando ahí por la Casa de Gobierno. Tres reuniones en una semana entre Martín Lustó y Mauricio Macri. ¿Qué pasa entre Macri y Lustó? Bueno, hay un hermetismo total en torno al economista y al propio Mauricio Macri. Hablan a solas. En general, ellos se vieron cuatro veces. ¿Te acuerdas que Lustó los acompañó a la gira de Asia? Sí, que medio que lo traicionó, ¿te acordás? En la gira que Macri se recalentó. Sí, sí, estaba muy enojado Macri. Pero igual, hoy me contaban un dato. En ese viaje de vuelta, Macri lo llamó a Lustó para hablar. ¿Y sabés cuánto tiempo lo hablaron? Tres horas. ¡Epa! Lustó le dijo, yo tengo un plan económico. Ese plan, Lustó, lo va a volcar en un libro que va a salir el 5 de mayo y que va a presentar en la Feria del Libro. Este es un dato de color, pero lo que dice ese libro, en parte, fue anticipado por Lustó a Macri. A Macri le interesó muchísimo ese plan. Es un plan amplio. O sea que pueden estar hablando para que Lustó se incorpore al gobierno directamente. Por ahora, me cuentan que no. No tiene la mejor relación con Marcos Peña, Lustó. Hay un interno ahí, porque obviamente Lustó era embajador en Estados Unidos. Se fue del gobierno una semana antes. De que Macri se viera con Trump. Con lo cual, eso es interpretado casi como una traición. De todos modos, Macri tiene una alta estima por Lustó. Hablan mucho. Se vieron el viernes en Olivos. Almorzaron. Hoy se volvieron a ver. Y Macri le pide sugerencias económicas a Lustó. A tal punto que el propio presidente le dijo a Marcos Peña, llámalo y siéntense a hablar. Pero perdóname, Santi. Me encanta la información que estás dando. Esto significa que entonces está prácticamente descartada la posibilidad de que Lustó juegue con la Habana. Porque si se ve tres veces en una semana con Macri y después ir con la Habana es medio raro. Es cierto. Lustó, como contamos la semana pasada, se reunió con la Habana. Por eso. Pero hoy está muy cerquita de Cambiemos y tiene actualmente una muy buena relación con el presidente. Lustó está entusiasmado porque siente que por primera vez lo escuchan. Y hay gente incluso que hasta planifica la posibilidad de que Lustó acompañe a Macri en la fórmula presidencial. Algo que por ahora no está en los planes de Macri. Muy bien. Hablando de las elecciones, hablando de fórmulas. Quedate porque Marcela Pagano te va a contar los datos que querés saber. Las dos variables que más nos preocupan a todos. Inflación y dólar. ¿Qué va a pasar con ambas cosas después de las PASO, después de las elecciones? Quedate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde 1920, construyendo el país. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ARBA, Agencia de Recaudación. Buenos Aires, provincia. Tu esfuerzo transforma. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com Diputados Argentina. Juntos construimos democracia. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Ahí estamos, señores, con música de terror, ¿eh? Porque, viste, Pagano te da terror. Cuando aparece te va a contar el spoiler. No seas malo. Marcela Pagano. Después matan al mensajero. Después de las elecciones. Dólar e inflación. Vamos. Es muy importante. Vamos a empezar con el dólar. Mucha gente está tratando de proyectar, alquileres, compra de inmuebles y demás. Este tema es importante para los ahorristas, sobre todo. ¿Qué va a pasar con el dólar? Vamos a citar un informe que no se publicó, un informe reservado, de un banco muy importante que tiene injerencia, sobre todo, en Latinoamérica. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Que es el Banco Itaú. ¿Qué va a pasar con el dólar, según este banco? Para el dólar mayorista, el dólar de las empresas, va a finalizar en diciembre a 52 pesos. Y el minorista, el del pequeño ahorrista, el que vas y compras vos en el banco, que hoy está en torno a los 44 pesos, un poquito menos, hoy cerró de los 44, va a saltar a 53 pesos. Esto después de las FASO. Sí. No, esto es diciembre. Diciembre. Pero ¿por qué citamos las FASO? Porque esto, en tanto y en cuanto, Diego, el escenario electoral sea un escenario de estabilidad del programa económico. Correcto. Es decir, por lo pronto, hoy la única alternativa de estabilidad, de mantener este actual programa económico, es con Macri como candidato. No hemos conocido una tercera alternativa que por lo menos... O sea, este escenario es sin victoria populista, del populismo. Exactamente. Correcto. Muy bien. Eso nos deja ya afuera una proyección que todavía no se sabe. Y la inflación, y acá es un tema muy importante, porque este banco está mirando la inflación y no cree lo que, por ejemplo, cree el Fondo Monetario Internacional, que la inflación va a ser del 30,5%. Para este banco, la inflación va a estar en el 40% este año, y esto va en línea con lo que dicen dentro del gobierno. Por eso hay ministros que también están diciendo, las paritarias este año no pueden estar por detrás de la inflación, porque la inflación va a ser elevada. 40% entonces de inflación. Y un último condimento. ¿Qué nos pasa a los argentinos por la cabeza? Aquellos que tenemos posibilidad de ahorrar. El 80% de los activos de argentinos que pueden ahorrar grandes inversores, sobre todo, está fuera del país. Esto es al revés de lo que pasa en todos los países de Latinoamérica, sin ir más lejos Brasil o Chile, en donde es al revés la ecuación. El 80% está dentro. ¿Y por qué digo que es un factor riesgo? Porque acá volvemos a las pasos. Si llega a ganar el populismo, la banca externa dice que puede ser que ese 20% que queda, sobre todo el de los grandes inversores, salga. Nos quedamos sin divisas en el país. Atención con ese tema. Por supuesto, son proyecciones de la banca privada. No son nuestras opiniones, pero nos ceñimos a un relevamiento. Y podemos citar un banco para poder empezar a mostrarte cómo nos miran desde afuera. Muy bien, es importante. Nos estamos despidiendo. Gracias a todos por haber estado como siempre. Vengan, chicos, así nos despedimos aquí todos juntos como hacemos todos los programas. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fuego y Sabor, por la comida para el equipo. Se quedan ustedes con la rosca. Gran programa de nuestros amigos. Ahí Eduardo Van der Koy, Daniel Fernández Canedo, mi amigo personal, Pablito de León, y también Nacho Bulián, gran humorista de Radio Mitres, Radio La Cien, y también aquí en TN Ahora, hoy, ahora, en minutitos, ahora a las 23, arranca la rosca. Nos despedimos con esta frase, atención, frase durísima de Gerardo Morales, con respecto a Durán Barba. Lo dijo aquí en el programa. Hay que darle una brújula a Durán Barba y que se calle la boca y en lugar de hablar, si quiere, que se presente elecciones, dijo Gerardo Morales. Nosotros nos despedimos. Nos encontramos el jueves que viene. Acá ya somos grandes. Quédense en TN. Chau. Vamos por ir a la copa. No, 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 no.